...de que hablara mi lengua materna. Hola, Erf. Ahora estoy aquí. Dejaste a tus padres. Bien por ti. Claro que sí. Y tienes empleo y... Guau. Ah, ¿cuántas lámparas tienes aquí? Sí, las hurté del trabajo. Sí, eso pensé. ¿Por qué? Porque es lo que hago, hurto cosas. Yo creí que querías cambiar. Sí, lo intenté, en serio. Estuve bien casi por todo el día y compré 20 billetes de lotería. Los rasqué y no gané nada. Esto del karma no funciona conmigo. Tienes que darle tiempo, amigo. Yo creo que no, amigo. Soy un ladrón, no un vendedor. Ralf, siento decirlo, pero ya no podemos seguir siendo amigos. Por favor, ¿es en serio? Lo siento, pero no puedo estar contigo si robas cosas y eres... eres malo. Claro que voy a robar y seré muy malo. Sí, ya lo noté. Oye, lo siento. No sé, creo que esto es una despedida. Sí, eso creo. ¿Quieres una lámpara? No, gracias por la oferta, amigo, pero no puedo, no puedo aceptarlo. Vámonos, Randy. Me voy a quedar. ¿Qué? Ralf robó una carretilla y me va a empujar por todo el estacionamiento muy rápido. Randy, hay que irnos. Tenemos que... hacer cosas de la lista. Earl, tú tienes que hacer cosas. Yo no tengo una lista. Me quiero divertir. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Recuerdan al tipo que siempre hace cosas...